¿Qué cantos tienen tus ojos? ¿Qué cantos tienen tus ojos? Sí, por ahí hasta el lago. ¿No está tan lejos? Sí, no está tan lejos de acá. ¿Y acá viene toda la gente? Sí. Estoy en un lugar maravilloso y me encuentro con una señorita estudiante. ¿Cómo te llamas y dónde estudias? Me llamo Nelly Judith Quispe Condori. Curso el quinto grado de educación secundaria en la institución educativa secundaria del agroindustrial Máximo San Román Cáceres de Ajatira, de la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, aquí en Calacala, les presentamos las cuyas de Raimondi. Para todo el mundo. Oh, qué poderes del cielo, que si me miran me matan vida y si no me miran me muero. Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero. ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras vida y aunque la vida me cueste. Te quiero sin que me quieras vida y aunque la vida me cueste. Este lugar es fantástico. ¿Qué atractivo maravilloso nos puedes mostrar de tu tierra? El lugar que les voy a mostrar es la multicumunal Calacala, distrito de Pedro Vilcapaza, lugar donde se crían las vicuñas. Y cada año, en los primeros días de octubre, realizamos la actividad denominada Chaco de la Vicuña. Esta actividad se realiza con la finalidad de realizar la esquila de la fibra y de esta manera aprovechar eficientemente este recurso tan preciado. ¿Y en qué consiste el Chaco de la Vicuña? El Chaco de la Vicuña consiste en arrear las vicuñas desde lo más lejano de Calacala, formando un cerco humano, para que no puedan escapar las vicuñas, tal como ustedes pueden observar. ¿Nos podrías describir cómo se realiza el Chaco de la Vicuña? El Chaco de la Vicuña se realiza en tres etapas. La primera etapa se realiza el primer día. Consiste en realizar el pago a la Pachamama, en la laguna mítica de Tiglacocha, y el arreo hasta el lugar denominado Embudo. Segunda etapa. Es el segundo día donde se realiza el arreo de las vicuñas, hasta los galpones de la multicomunal. Y ese mismo día se realiza el matrimonio de la vicuña, siendo los padrinos los alcaldes del distrito, como de la provincia. En algunas ocasiones son los turistas. Y así termina el segundo día. Tercera etapa. Es el tercer y cuarto día donde se realiza la esquila de las vicuñas, la dosificación y administración de algunos medicamentos, cuando los requieren. También se realiza en conteo de la cantidad exacta. Además, la fibra cosechada en vellones es llevada a un local especial, en donde se realiza la selección y deserdado de las fibras, para luego vendernos al mercado. De esta manera se realiza el chacu de la vicuña en Calacala. Este lugar es fantástico. Invítanos a visitar y observar los atractivos de tu tierra de Calacala. Ahora les invito a que puedan visitarnos a nuestro criadero de vicuñas de Calacala. 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 Calacala.